El único relleno sanitario en Zacatecas que cumple con especificaciones de protección ambiental está por cumplir la vida útil de su primera celda, luego de ocho años de funcionamiento en la carretera Guadalupe-Sauceda de la Borda. Es urgente para nosotros gestionar recursos para el inicio y la construcción de la segunda celda, que ya está en parte de la segunda celda, pero no está en las condiciones que debe de estar. Necesitamos meterle recursos, cerca de 80 millones de pesos necesita lo que es el relleno sanitario de la Lloreza. De ahí en más, en la mayoría y en general en el Estado, existen solamente tiraderos, no son rellenos sanitarios que cumplan con norma. Y es por eso que nosotros, a pesar de que no hay un recurso, no hubo recurso de la Federación ni del Estado más que un millón y medio de pesos para poder ejercerlo en medio ambiente, estamos nosotros trabajando sobre diagnósticos, tenemos que tener el diagnóstico exactamente de lo que está pasando, qué se requiere en cada uno de ellos, en cada municipio. La Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, en la que participan Zacatecas, Guadalupe, Beta Grande y Morelos, fue un proyecto novedoso en su momento por tratarse del manejo de residuos por regiones, además de lo que implica el uso de celdas o excavaciones en las que se emplean geomembranas hechas de materiales sintéticos para evitar que los líquidos producidos por la basura penetren el suelo y contaminen los mantos acuíferos. Sin embargo, el relleno sanitario de la Lloreza requiere, además de recursos que se buscarán a través del Fondo Minero, el fomento de una cultura de manejo de residuos. En nuestro caso, aquí en el Estado, pues sí se ha hecho algo de cultura ambiental, en donde se le explica a la gente cómo separar la basura, inclusive en la universidad ya existen los botes ya para separar basura. ¿Cuál es el problema? Que separamos nosotros, los ciudadanos, la basura y desgraciadamente se vuelve a juntar en el camión para llegar al relleno sanitario. ¿Por qué? Porque no tenemos rellenos sanitarios en donde se distribuye la basura y se separe. ¿Por qué? Porque regularmente las empresas que se dedican a ellos, porque son empresas particulares, no les conviene, en este caso la Lloreza, porque es poco volumen de basura. No es redituable como negocio para estas empresas. Necesita cierto volumen para que estas empresas puedan entrar a la separación de basuras. A pesar de estas problemáticas, el titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente recomendó que la ciudadanía se acostumbre a la separación de basura. Con imágenes de Luis Ángel González para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.